Algunos piensan que la información sirve de mucho, que la información nos da libertad. Dicen que nos ayuda a formar una opinión, dicen que nos ayuda a tomar mejores decisiones, dicen que la información mejora nuestras vidas. Eso es lo que dicen los demás, pero yo quiero tener mi propia opinión. Tú también fórmate una opinión. 240 dependencias del gobierno federal están listas para responderte acerca de salud, seguridad, desarrollo, educación o lo que te interese. Con una solicitud de información puedes mejorar tu vida. IFAI